Chau, chau. Última fecha del torneo, clausura, victoria de Rentistas. 1 a 0 sobre Danubio, gol de Franco Pérez. A los 6 minutos del segundo tiempo, fíjense cómo patea desde afuera, inatajable para Salvador y Chazo, que se estiró con largo es, pero no llegó y Rentistas ganó el partido en la noche del Charrúa. En el centenario, Boston River se queda en primera, le ganó 1 a 0 al campeón del clausura, a Liverpool, con ese gol de Rubén Bentancur, a los 40 del segundo tiempo. Empataron 0 a 0, Cerro Largo, Defensor Sporting. Acá está el gol de Vergesio, el primero de Nacional en Maldonado. 36 del primer tiempo, Nacional 1, Deportivo 0. Otra vez Vergesio, al minuto del segundo tiempo, recibe, gira, y la pone lejos de Lerda, 2 a 0 ganaba Nacional. El descuento para el goleador del año, con la camiseta de Deportivo Maldonado. Facundo Batista, a los 25 de la etapa final, aparece solo en el segundo palo y pone el descuento. Ganó Nacional en Maldonado, 2 a 1. Wander Cicerro, empataron 1 a 1, gol de Mauro Méndez. Para el equipo bohemio, 12 de la primera parte, y allí estaba el primero, el empate de penal. José Luis Tancredi para Cerro, a los 21 del segundo tiempo, terminaron 1 a 1. River, le ganó 3 a 2 a Progreso. Nicolás Rodríguez, porque Arezzo no la tocó, gol del ojito. River 1, Progreso 0 al minuto de partido. A los 45, cuando terminaba el primer tiempo, la pared del ojito con galeto, centro de Rodríguez, gol de Nicolás González. 2 a 0, River, a los 37 del segundo tiempo, cuando el sol se había ido y el agua empezaba a arreciar. Allí está Fabricio Fernández, el 1 a 2. El descuento para el equipo de La Teja, Matías Alonso, a continuación de penal, poniendo el 3 a 1 al minuto 44. Necesitaba más goles por la diferencia, River. Por eso fue a buscar la pelota Alonso. Sin embargo, no la consiguió. Y no solo eso, el descuento de Martín Marta, 48 del segundo tiempo, River 3, Progreso 2. Montevideo City, le ganó 2 a 0 a Plaza Colonia, 33 del primer tiempo, Gabriel Chocohar. El primero para el equipo que dirige Mariri, la noche del centenario. El segundo llega en el final, 46 del segundo tiempo. Presión, Cócaro que no, Piscichilo que sí, ganó Torque, 2 a 0. Cerramos en el campeón del siglo, con la victoria de Peñarol. Peñarol le ganó a Fénix. Acá está el primero, el primero es de Agustín Álvarez Martínez. El desbord del centro de Giovanni González. Y ahí está, primero, muy bien, Casanova. En el segundo, la manda adentro el goleador de Peñarol. Aunque si hablamos de goleadores, David Teranz, acá aprovechando el error de Barbosa. Mire cómo la esperó, la esperó, la esperó, la esperó. Teranz ataca la pelota, define al palo derecho en el cierre de la primera parte, ponía el 2 a 0 para Peñarol. David Teranz, que aparece y que también va a repetir en el segundo tiempo. No sin antes ver esto, que es el descuento de Fénix. Mauren Franco, buena definición. El primer palo arriba de Dawson, ponía el 1 a 2. Y Fénix termina clasificándose a Copa Sudamericana, a pesar de la derrota, una derrota que se redondeó con este remate de David Teranz. La descarga, la devolución. Ahí está Teranz, patea fuerte, palo y adentro. Peñarol 3, Fénix 1 en el campeón del siglo. Chao. Chao. Chao.